Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿qué razón tengo para estudiar filosofía en un mundo que tiende al cientificismo? Para empezar, yo no sé si usted debería estudiar filosofía, fíjese, eso, manéjelo. Creo que en un mundo que tiende al dogmatismo, al autoritarismo, como es el nuestro hoy, el cientificismo es solo un caso particular de esto, la filosofía puede operar como un antídoto. Conocer de filosofía, familiarizarse con el pensamiento filosófico, opera como, le da una resistencia, una especie de resistencia mental al adoctrinamiento. La historia de la filosofía, cuando uno la ve en un manual de filosofía, aparece una seguidilla de tipos extraños diciendo cosas muy raras. Y básicamente, sí, la historia de la filosofía se puede resumir así, una serie de tipos extraños diciendo cosas muy raras. Pero también es, la filosofía, un pensamiento consciente de sí mismo, un pensamiento que piensa acerca de cómo está pensando. Es una mente que está pensando acerca de sus propios pensamientos. Y cuando alguien se pone a pensar acerca de cómo está pensando, no, yo creo A, sino, ¿por qué creo A? ¿Cuál fue el razonamiento que me llevó a la afirmación A es verdadero? Se vuelve, no digo que imposible, se vuelve más difícil de adoctrinar. Por ejemplo, por una secta que tiene la palabra ciencia en el nombre, como es el cientificismo, que es más o menos como la ciencia cristiana o la cienciología. No es que el cientificismo es algo que no tiene nada que ver con la ciencia, en contra de lo que cree mucha gente. Se vuelve más difícil de adoctrinar. Se vuelve más difícil de reclutar por una ideología autoritaria, por un régimen totalitario. No lo vuelve inmune. Más difícil. Esa creo que es una buena razón para familiarizarse con el pensamiento filosófico. No es la única, pero su pregunta era, ¿por qué específicamente en el mundo de hoy? Yo creo que esta es una buena razón hoy. Me piden que hable sobre el tema de Ucrania. La primera víctima de toda guerra, la verdad. Es difícil saber qué está pasando en Ucrania. Estoy viendo lo que dicen los medios de todas las partes y no le creo a ninguno. A una cosa es segura, se están acumulando, ya perdí la cuenta. Tal país manda 50.000 hombres a Ucrania, tal país manda 80.000 hombres. Ya perdí la cuenta cuánta gente debe haber ahí. Y esto es peligroso. Los diplomáticos tienden a creer que los soldados son piezas de ajedrez. Y no, son hombres. Son seres humanos. Están confundidos. Tienen miedo. Están aburridos. Se ponen a chupar vodka. Se ponen a pensar que la mujer les debe estar metiendo los cuernos. Etcétera. Si vos creés que podés tener a 200.000 hombres armados hasta los dientes, separados por 5 o 10 kilómetros de distancia y que eso está bajo control, el que piensa eso está delirando. El que cree que eso está bajo control está delirando. Mucha gente no sabe, y de la que lo sabe no lo recuerda, que Argentina y Chile estuvimos a nada de una guerra porque a un tipo se le rompió una radio. Se le rompió la radio, perdió contacto con el alto mando, razonó que los chilenos deben haber cortado las comunicaciones y lanzó la invasión. Por suerte, mandaron un helicóptero a pararlo y mientras los diplomáticos lo trataban de descalmar a Pinochet para que no contraatacara, que estaba caliente como ombligo de tintorero. Estuvimos a nada de una guerra, a nada, a un pasito de una guerra porque a un tipo se le rompió una radio. No, no son, los soldados no son piezas de ajedrez, son hombres. Y el que no entiende esto no debería estar ocupándose de asuntos importantes. Alguien que no entiende esto. Porque, repito, algo que veo como constante en todas estas noticias, de todos, de Inglaterra, de Estados Unidos, de los rusos, estoy escuchando a todos, todos hablan de los soldados como si fuesen piezas de ajedrez, como si fuesen piezas de go, para ser más exactos, ponemos una piedra en tal casilla. No, no funciona así el mundo real. Así que, no sé, no sé, eso puede terminar muy mal. Incluso sin que nadie tenga ganas de que termine muy mal. Eso puede, puede, es como ir acumulando piedras arriba de un techo que tiene cierta resistencia. En algún momento alcanzaste el punto crítico y se colapsó. Sin que nadie tenga intención de que eso termine en un desastre, puede terminar en un desastre por la fuerza de gravedad. me hablan de, es difícil distinguir una película escrita por una inteligencia artificial de una película que es un panfleto ideológico. Sí, yo creo que estas dos cosas se refuerzan mutuamente. Obviamente, si estamos discutiendo seriamente si hay películas que están escritas por una inteligencia artificial, es porque es algo totalmente mecanizado, totalmente automatizado. No es casual que esta guionista de cine L hiciera ese chiste un par de años atrás. Lo que estaba diciendo es que esas películas eran todas iguales y obviamente para que algo lo pueda hacer una máquina tiene que ser algo que está estandarizado, que está producido en serie hasta cierto punto. Existe algo que yo llamo el test de Turing al revés. Hoy en día, muchas veces me doy cuenta que algo está escrito por un ser humano en Internet porque es demasiado mecánico, es demasiado automático. Las inteligencias artificiales hoy en día hacen una mejor imitación de un ser humano que no el adepto a una ideología autoritaria. Es el test de Turing al revés. Cuando alguien me larga el discurso que tiene el chip que tiene insertado sin prestar atención al contexto sin responder a nada que yo dije, sé que eso está escrito por un ser humano porque es demasiado automático, es demasiado robótico. Hoy en día hay máquinas que hacen una mejor imitación de un ser humano que un socialista. Me dicen que un caso parecido de título engañoso refiriéndose a retroceder nunca, rendirse jamás, que tiene Jean-Claude Van Damme en la portada ocupando toda la portada cuando aparece Jean-Claude Van Damme aparece 12C, casi un extra en esa película. Me dicen que un caso parecido es una película llamada Cuba Libre. No la conozco. Un caso de ahora, de estos días, no miren arriba, Ron Perlman está en los afiches, en las promociones, está a la par de los protagonistas y es poco más que un cameo lo que hace. No tienes unas líneas, es un personaje, pero es un cameo un poco largo, un cameo extendido. Me dicen que están filmando la... Hay proyectos para filmar La Pasión de Cristo 2. Esto lo habíamos dicho en jodas un tiempo. Alguien decía que Toy Story 4 era como La Pasión de Cristo 2, Titanic 2, películas que nadie pidió, que nadie esperaba, que nadie quiere. Se ha cruzado el límite del ridículo hace rato con el tema de las secuelas del... El Cristoverso van a crear. No, no, se ha cruzado el límite del ridículo hace rato. Me dicen buenas películas bíblicas, me piden que recomiende. Generalmente las que toman un pasaje de la Biblia y a eso en una película son espantosas. son generalmente películas filmadas por... con cinco pesos de presupuesto por cineastas amateurs con actores que son los feligreses de la congregación a la que va el director que le fueron a dar una mano. Generalmente son espantosas. Las buenas películas que toman inspiración en la Biblia generalmente son laterales. Quobadis Benur Príncipe de Egipto que es una especie de precuela bíblica Barrabás que toma un personaje totalmente irrelevante mencionado creo que en un solo versículo de la Biblia. Generalmente toman estos dos nadie de la Biblia para... para... Benur directamente es un personaje de ficción pero toman estos dos nadie que toman la periferia para tener amplia libertad con el guión. Esas generalmente son buenas películas. La única excepción que me viene a la mente que es tomar un pasaje de la Biblia y filmarlo y sin embargo es una buena película es Los 10 Mandamientos. La única que me viene a la mente. O sea, película bíblica hardcore estricta la única que me viene a la mente. ¿Qué pienso de QAnon? Es un movimiento que se basa en... se basa en imágenes en fotos en memes y en emociones no... no es un movimiento político que tenga... que tenga una agenda que tenga ideas racionales y... cuando... cuando algo se basa cuando un movimiento político se basa en emociones un Maquiavelo lo puede llevar a donde quiera los puede convertir en cualquier cosa o sea, si a vos te muestran una... la bandera de la Unión y decís ¡oh! vamos compatriota y vas a donde te muestran... te llevan con la banderita te llevan como al burro con la zanahoria es un... no... no es un movimiento que me simpatice demasiado así... bueno, que son... que son un montón de gente de derecha bueno, si vas a ser un pelotudo quédate a la izquierda donde por lo menos no desentonás porque todo el mundo es un pelotudo no... no me simpatiza demasiado repito porque es un movimiento que está total... es totalmente emocional y anti-intelectual no me agradan esa clase de movimientos políticos aunque circunstancialmente estemos en el mismo barco no... no los considero estos tipos son de los míos ¿hasta qué fecha es razonable decir feliz año nuevo? yo creo que hasta el 7 de enero está dentro de la cordura después de una semana si te dicen feliz año nuevo yo creo yo me alejo sonriendo sin darle la espalda creo que hasta el 7 de enero está está dentro de lo cuerdo el feliz año nuevo me dicen que Jennifer Lauren decía que Gary Oldman es un actor que se vio perjudicado por lo bueno que es desaparece dentro de los papeles que hace estoy totalmente de acuerdo por ahí alguien que no presta mucha atención al al trasfondo de las películas que no busca información que es alguien que va al cine a ver cine y ya por ahí no se da cuenta que Sid Vicious en Sidney Nancy y Winston Churchill en la hora más oscura son la misma persona el tipo desaparece por completo dentro de los papeles es sí es un tipo que ha quedado eclipsado en su carrera precisamente por lo bueno que es contaba Natalie Portman contaba que en Leon el profesional en la escena donde Matilda su personaje y Stanfield Gary Oldman se conoce contaba que nunca en mi vida actué más fácil estaba asustada y vos ves esa escena y la entiendo este tipo con una cara de loco parado a 10 centímetros la cara es intimidante repito y no es no es alguien tan no es una estrella no es alguien conocido es alguien que admirado por por la gente que sabe de cine no no es alguien una estrella que sea portada de revista no es un tipo que en serio ha sido eclipsado por lo bueno que es me preguntan cómo escribo yo tengo una técnica muy simple muy básica que es tener clara la idea básica que quiero decir y expandirla o sea empezar con un aforismo y convertirlo en un ensayo o en un texto de una carilla o o en un guión de un video hay gente que empieza al revés que escribe páginas de tonterías y resume eso depende depende de cada uno divido el video en dos nos vemos en la segunda parte ¿Qué es lo que pasa?